Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Dios te bendiga mi hermano, mi hermana, que alegría que Dios ha permitido, que tú estés en contacto con nosotros a través de este medio. Y pido al Señor que te bendiga a ti, a tu casa, y que usando la palabra pueda traer refrigerio, salvación, iluminación, salud, y Dios te pueda edificar y bendecirte, en una manera sobrenatural. Él es bueno y se complace en tener misericordia. Eres bienvenido o bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos, a continuación, estudiemos la palabra de Dios. Dios te bendiga. Amén. Bien, mis amados. Tenemos meses estudiando el tema acerca del Dios de verdad. Hemos recorrido un gran camino y hemos sido muy, muy edificados. Yo he sido muy edificado y he recibido muchos testimonios de ustedes y de hermanos de las naciones que han manifestado que Dios ha engrandecido su nombre y ha traído iluminación a su vida a través de estos mensajes. Voy a hacer un repaso porque es necesario ya que hubo una pausa. Nosotros comenzamos a leer en Deuteronomio 32, donde Moisés habla de Dios y dice que Dios es el Dios justo, el Dios recto, el Dios de verdad en quien no hay iniquidad. Y dice que Dios es el Dios de la verdad. Y partiendo de ese texto, ya que estos mensajes se llaman en forma general, el Dios de verdad, pero estamos hablando de la verdad. Y hay varias palabras que se traducen verdad y que están relacionadas, que la hemos estudiado. Y desde allí nosotros partimos. Yo voy a hacer un repaso breve para llegar al tema de hoy, que estamos hablando de la relación de la paz y la verdad. O sea, la relación que tiene la paz con la verdad. Hemos dicho que la palabra emuna o verdad, esta palabra en realidad, significa literalmente firmeza, seguridad, fidelidad, se traduce fe, fiel, firme, honradez, leal, lealtad, ser veraz, verdad. Y viene de la palabra emun, que significa establecido. Noten ustedes que emuná literalmente significa firmeza. Emun, de donde procede, establecido, lo confiable, confiabilidad, fiel, verdad, verdadero. Muy bien. Emun, a la vez, se deriva de amán. Amán es una forma verbal y significa ser fiel, estar firme, confiar, creer, ser genuino, certero, fiar, fiel, lealtad, seguridad, verdad, verificar. Vean que todas esas palabras tienen una relación y comparten el mismo significado o los mismos significados. Son como sinónimos o sinónimas. De ahí viene la palabra tan conocida, amén, que se deriva de amán. Significa fidelidad, significa verdaderamente, así sea, es verdad o en verdad. Y emet, que es muy importante, emet, porque emet es un sinónimo de emuná. Emet viene de amán. De hecho, la palabra emet es la palabra que más se usa o se traduce a nuestro idioma como verdad. Imagino que los demás idiomas. En realidad, la palabra emuná no es la palabra que más se traduce como verdad, sino emud. Pero son sinónimas y tienen una relación. Es muy importante, la palabra verdad, o sea, emuná, se traduce en la Biblia, como yo dije, firmeza, seguridad, fidelidad, es especialmente fe, fiel, firme. Comparten los mismos significados, son sinónimos. Pero cuando usted va a buscar la palabra emuná, va a encontrar que se traduce más fidelidad que verdad. Pero es que fidelidad y verdad, en último análisis, es la misma cosa. Por eso es que todas estas palabras se traducen también como firmeza, seguridad. Y estamos estudiando la verdad como seguridad, como lo establecido, como fundamento. Y la verdad es confiable, o sea, es estable porque es confiable. Y nos hemos detenido a hablar de cómo la verdad nos provee seguridad, firmeza, lo estable. Nos atuvimos a hablar de muchos aspectos de la seguridad. No solamente la seguridad que nos provee, sino en sí la verdad es lo que está firme, lo que no se mueve, lo que no cambia. Porque es el Dios de verdad. Hemos dicho que la verdad no es tanto un concepto teológico o religioso. La verdad es una persona y es Dios, el Dios de verdad. Amén. Y así lo enseña la Biblia. La Biblia dice, habla de Dios como el Dios de verdad. Aún en el Nuevo Testamento, Pablo dice, sea Dios veraz, o sea verdad. Y todo hombre mentiroso. Habla de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Habla, Jesús habló del Espíritu de verdad. Habló de la palabra de verdad. La ley de Jehová es verdad. En el Antiguo Testamento se repite muchas veces los caminos, los juicios, de todos ellos. Todos son verdaderos. Así que todo lo que es de Dios y está relacionado con Dios es verdadero, es veraz. Por eso es confiable, por eso es estable. Entonces, estamos hablando, porque a medida que vamos entrando, aunque estoy hablando de el primer significado de la palabra verdad, que es lo seguro, lo establecido, lo firme. Está hablando de fundamento. De ahí vimos y estamos estudiando la relación que tiene la emet o verdad, porque es la palabra que más se traduce verdad en la Biblia, emet, que es sinónimo de emuná, ambas palabras literalmente significa lo establecido, lo que tiene firmeza. Por eso nos provee seguridad y por eso es confiable y por eso representa la fidelidad. Y lo que es Dios es todo lo que es de Dios. Entonces, seguimos, vamos a leer dos textos que nosotros, que nos ayudaron. Son, seleccioné dos textos que revelan, hay muchos, pero yo voy a tomar por lo menos dos y vamos a hablar de ellos. Entonces, pensemos en Isaías, en el capítulo, leímos en Isaías 39.8, que dijo Ezequías, a lo menos haya paz y verdad en mis días. Estoy citando, Isaías 39.8, él dijo, cuando le dieron la sentencia, después que él cometió el error de mostrar todos los tesoros que había en su casa a la embajada que vino de Babilonia y eso no agradó a Dios. Y el profeta Isaías le dijo a Ezequías, a rey Ezequías, ten por cierto que tus hijos serán esclavos en la tierra de Babilonia y todos estos tesoros serán llevados a Babilonia, se lo dijo como unos 150 años antes de que aconteciera. Y el profeta sintió un alivio, o sea, es rey, y dijo Ezequías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Es ahí la palabra seguridad, se puede traducir verdad. Muchas versiones traducen verdad porque es la palabra amán, que como dije es una raíz verbal, amán. Casi todas estas palabras proceden de amán. Amán es una palabra clave porque mun, emuná, emun, todas esas palabras tienen relación, se derivan de amán, que es la forma verbal. Y por lo menos haya paz y seguridad. Se puede traducir seguridad y se traduce paz. Eso me llevó a mirar la relación y a buscar la relación que existe entre la paz y la verdad. Leímos a Jeremías 33, del 6 a 9, pero especialmente enfatizo. Dice, les revelaré abundancia de paz y de verdad. Estoy leyendo en Jeremías 33, del 6 hasta el versículo 9. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, noten ustedes, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Miren la relación. Párense ahí, no me quiten el texto. La palabra paz es la palabra tan conocida, shalom, que viene de la palabra shalom. Y la palabra shalom significa estar seguro. Fíjense ustedes que estamos hablando de la seguridad de la verdad. Y también shalom significa seguro. Es un estado de seguridad tanto del cuerpo como del alma. Significa estar completo. Cuando algo es íntegro, está completo. Es feliz, salud, prosperidad, ser dichoso, pacíficamente, salvo. Tiene que ver con salvación. De hecho, en la versión de la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, es una traducción del Antiguo Testamento que se hizo unos 250 años antes de Cristo y que era muy popular en el tiempo de Jesús, ahí shalom muchas veces se traduce salvación porque es una palabra muy amplia en significado. Los judíos saludan shalom, paz. Me gusta el saludo porque shalom es más que estar bien. Es un estado completo. Implica salvación, seguridad, armonía con Dios sobre todas las cosas. Dios es paz. Jehová shalom. Dios es Jehová emet o Jehová emuná. Jehová el Dios de verdad. Jehová shalom o Yahweh shalom. Dios es la paz. Dios es la verdad. Vuelvo otra vez. La paz no es tanto un estado. La paz es una persona. Dios es la paz. Amén. Dios es la paz. Puede una persona en la tierra disfrutar de todo lo que es, todo lo que naturalmente provee seguridad. Puede tener dinero, diríamos entre comillas, una buena familia, una buena relación familiar. Puede tener, puede la persona ser exitosa en sus relaciones con los demás. Puede vivir un estado terrenal ideal, excelente. tener todo lo que los hombres llaman seguridad. Tener todo lo que los hombres llaman seguridad. Y en último análisis, no tener paz. Porque la paz, si usted tuviera todo lo que provee paz, entre comillas, y no posee una relación de armonía con el Dios de la paz, es como si usted no tuviera nada. En cambio, si usted no tuviera nada en la tierra que represente seguridad, prosperidad, salud, y todo, todo bienestar. Usted no posee nada, como Job, que en un momento lo perdió todo. Los bienes, los hijos, la mujer, la salud, los amigos, y todo. Y por eso le aconsejaron a Job, amístate con él y tendrás paz. Porque lo que estaba en tela de juicio era que si Job estaba, había perdido todo, era porque Dios estaba descontento con él. Y había un cuestionamiento en la vida de Job. Porque se juzgaba si todavía se juzga así. Nosotros tenemos la Biblia y leemos la Biblia y escuchamos muchos sermones por muchos años. Pero inmediatamente la desgracia toca nuestras puertas. Nos viene el primer argumento de los amigos de Job. Estoy sufriendo porque yo hice algo malo. Y si la crisis sigue, nos hundimos en culpabilidad y en cuestionamiento y en inseguridad. Nos examinamos y posiblemente no encontremos nada en el consciente que hayamos hecho mal o malo. Pero todavía decimos ¿qué he hecho yo para que me venga esto? relacionamos que si lo tenemos todo es porque Dios está contento. Pero si nos falta algo o caemos en una desgracia es porque Dios no está feliz con nosotros. Ese es el concepto que se trata en el libro de Job y está muy claro si algo aprendemos en el libro de Job es que el sufrimiento no necesariamente es resultado del descontento de Dios. Dios puede estar feliz con nosotros y podemos vivir en la peor crisis. Hay una verdad que está por toda la Biblia y lo dice ahí y lo vamos a estudiar fíjense aunque la paz es un resultado de vivir la verdad no siempre que se ausenta la paz es porque no hemos vivido la verdad Jesús vivió la verdad como nadie vivió la verdad y fue varón de dolores experimentado en quebranto nadie sufrió tanto las contradicciones de los pecadores como nuestro amado Señor Jesús aún Dios no no lo libró y nadie vivió como el justo Jesús es algo paradójico que el que dijo yo soy la paz y el que dijo que daba la paz vivió en paz aunque no vivió en lo que caracteriza la paz porque nosotros entendemos que Shalom es ausencia de conflictos de adversidades de contrariedades y aunque Shalom se puede definir de esa manera sabemos sabemos que las verdades espirituales no son simplistas son más complejas hay dimensiones profundas incomprensibles en las verdades de Dios no estoy negando lo que es tan enfático en la Biblia el pacto que Dios hizo con Israel fue un pacto de paz y de bendición como hemos estudiado en temas anteriores Dios le prometió a Israel si tú obedeces la ley mis mandamientos mis juicios mis testimonios mi emuná si tú vives en emuná o sea en fidelidad porque emuná es fidelidad fidelidad a la palabra de Dios fidelidad a Dios compromiso Dios es el Dios emuná porque es el Dios fiel y la relación de Dios con su pueblo es una relación de emuná es una relación de fidelidad ese texto tan citado en el Nuevo Testamento de Habacuc capítulo 2 versículo 4 que dice que el justo vivirá por la fe ahí la palabra fe es emuná porque de fe viene fidelidad y quien es el que tiene fe el que vive a Dios nosotros pensamos que la fe es como una teoría la fe es como que un pensamiento de seguridad se apodera de nuestro interior y es cierto que cuando hay fe hay seguridad interior pero la fe no se limita a un sentimiento de seguridad interna la fe es un compromiso con Dios la fe es que yo acepto la palabra de Dios yo la creo y creer es certeza y certeza es que yo estoy dispuesto a morir por lo que creo me expongo sufro pago un precio dirijo mi vida en el camino de la verdad en el camino del pacto con Dios me comunico eso es emuná es fidelidad es fe cuando yo vivo en fidelidad en emuná en la fe entonces Dios tiene promesas de paz la verdad es un camino el camino de la verdad la biblia tanto que el antiguo testamento habla del camino de la verdad también el camino de la paz ahí dice ahí dice en jeremías 33 6 dice les revelaré abundancia de paz y de verdad abundancia de paz y de verdad y también dice que Dios nos va a revelar el camino camino de la verdad y de la paz es un camino es una conducta todo camino tiene un telos tiene un fin tiene un objetivo tiene un propósito Dios nos está diciendo nos está planteando lo conocido de esta revelación lo natural diríamos así la manifestación de lo temporal o de lo que se puede ver a simple vista en este caso como promesa como resultado la paz es resultado de vivir en fidelidad vivir la emuná eso está por toda la biblia esa fue mi mi el mensaje que Dios me dio para el presidente de Israel cuando tuve la oportunidad de hablar con él hace unos años atrás y le dije a este hombre cada vez que Israel estuvo bien con Dios vivió en paz y Dios le dio victoria contra los enemigos le mostré a Josías tiempo de Josías de sequías y de Josías de David pero no significa que ellos vivieron no tuvieron conflictos vivieron guerras con los pueblos vecinos pero Dios estaba con ellos no había deshonra había honra había respaldo porque si Dios está con nosotros quien puede estar contra nosotros la guerra no es guerra si Dios está con nosotros la enfermedad no es enfermedad si Dios está con nosotros porque si el Dios de salud está con nosotros entonces la enfermedad aunque la estemos sufriendo es como si no la tuviéramos si la fe llama las cosas que no son como si fueran esas son las dimensiones espirituales desconocidas y que el hombre lógico el hombre de la mente el hombre su kiko no entiende las cosas que son del espíritu no puede reconciliar las no son lógicas están fuera de la lógica de razonamiento humano son verdades espirituales lo espiritual es una dimensión diferente más elevada más sublime más suprema dios es espíritu su reino es espiritual tú y yo nacimos de nuevo nacimos del espíritu por la palabra de verdad y hemos entrado a la vida de la verdad y en la verdad hemos encontrado la paz en el nuevo testamento es más fácil entenderlo porque Cristo de nuestra paz habla del evangelio de paz y el evangelio Pablo habla de la verdad del evangelio y habla de la paz del evangelio y Cristo es el mensajero de dios que nos trajo el evangelio de la paz amén amén pero Dios quiere enseñarnos algo más para que no nos para que no nos pase como a los judíos que andaban viviendo las letras de la de la palabra la letra de la ley vamos a decir como la ley es la emet o emuná vamos a decir que están viviendo las letras de la emuná o de la emet y pensaban que como vivían las letras el logos de la verdad ya ellos automáticamente tenían la paz hay una promesa literal de dios y hay una promesa espiritual eso es lo que hop no entendió eso era lo que argumentaban religiosamente los amigos de hop y que hablaron de dios como nadie ha hablado de dios y es algo impresionante que los amigos de hop todo lo que dijeron era verdad y aunque todo lo que dijeron era verdad todo lo que dijeron era mentira usted puede entender eso que alguien diga todo verdad y que esté equivocado eso nosotros citamos el libro de hop y la mayoría de los pensamientos que tú y yo citamos diciendo que es palabra de dios no fue hop que lo dijo sino los amigos de hop acusando a hop como es eso yo quiero decirte justamente ahora estoy leyendo el libro de hop en mi devoción y me maravillo cuantemuná cuantemed que palabra yo creo que la manera de hablar de las dimensiones del conocimiento de dios excede a cualquier otra revelación por lo menos en el antiguo testamento una claridad increíble pero estaban equivocados saben porque estaban equivocados porque estaban partiendo de una premisa falsa cuando usted parte de algo que es falso usted puede decir todo verdadero pero ya partió de algo que es falso el problema con los amigos de hop era que ellos ignoraban que fue dios que metió a hop en el problema no fue el diablo la biblia dice que el diablo estaba tranquilo déjame decirte algo que te va a sorprender no fue el diablo que tentó a dios porque dios no puede ser sentado de lo malo fue dios que tentó al diablo y como la biblia dice que somos tentados de acuerdo a nuestras debilidades pues el trabajo del diablo es ser acusador de los hermanos y dios le dijo que tal que te parece ese gallo mío llamado hop verdad que no hay un gallito más íntegro que el ay eso le pico al diablo viendo a dios hablando bien de alguien eso enojó al diablo y el diablo dijo claro así cualquiera tú lo tienes como un niño lindo tú le has bendecido tú le has prosperado en todas las cosas le has dado honra en todo el oriente y no hay nadie como él la gente cuando hop decía cuando yo saludaba la gente se ponía la mano en la boca que hop me está saludando de lo importante que era hop y él hablaba cuando la luz de la lámpara de dios en su vida estaba encendida era maravilloso y cuando dios abrió la puerta para que el diablo tentara porque dios tenía un propósito revelarnos algo tan poderoso y extraordinario no hay libro que hable como tanto de la soberanía de dios como el libro de hop el hombre que tenía shalom tenía todo hop es una es una ejemplificación de lo que es es shalom miren la palabra shalom significa escuchen significa estar seguro como estaba hop seguro de cuerpo y de mente estar completo no le faltaba humanamente nada ser feliz era súper feliz tenía salud claro tenía prosperidad por supuesto era dichoso como nadie por eso vivía en algo pacífico estaba salvado porque salvado en la biblia tiene la connotación de ser liberado de todo lo malo así que estaba muy bien victorioso más que victorioso era pura shalom y era resultado de que hop era un hombre íntegro Dios lo dijo vivía bien de acuerdo a la ley no la ley hebrea porque en ese tiempo no sabemos en qué tiempo vivía hop pero parece que fue un tiempo de los patriarcas todavía la ley no estaba pero de acuerdo al conocimiento de Dios el hombre vivía recto Dios mismo dio testimonio de él no hay otro en la tierra como él íntegro recto andaba en emuná y el hombre que andaba en emuná perdió la shalom porque Dios quiso hay algo que se ha dicho poco de la vida de hop hop juzgó a Dios acusó a Dios desafió a Dios pero hop nunca se apartó de Dios se aferró a Dios eso es positivo hop desafió a Dios juzgó a Dios retó a Dios pero nunca dejó a Dios se aferró a Dios dependió de Dios lloró gimió se humilló delante de Dios nunca dejó a Dios nunca dejó a Dios escúchame escúchame tú puedes tener una reacción con relación a Dios como la tenía hop y todavía seguir con Dios y puede ser que Dios como hizo con hop te quite la paz te quite la felicidad te quite todo y todavía sigue siendo tu Dios que tremenda revelación hop se desorientó no entendía lo que estaba sucediendo juzgaba que no había hecho nada para merecer eso de acuerdo a la premisa de que el que hace lo bueno todo lo sale bueno que Dios bendice al que vive bien de acuerdo a esa premisa que era la fe de hop y de sus amigos pues las cosas no le estaban saliendo bien a hop había una contradicción en lo que estaba sucediendo y eso lo desorientó a él y a los demás pero a pesar de que se desorientó de que desafió a Dios retó a Dios hasta blasfemo en cierto sentido blasfemo pero se aferró a Dios yo sé que mi esbedentor vive y aún decía ya está mi carne con estos ojos veré yo a mi Señor aunque él me matare en él esperaré vieron ambos lados cuántos hijos de Dios no como se han desorientado y han juzgado a Dios y han le han atribuido despropósito a Dios y han dicho cosas de Dios y se han enojado como los hijos con los padres así hemos hecho con Dios muchas veces pero por dentro por dentro sabemos que mientras vidas están ligadas con él y que no lo podemos dejar porque él es el todo mientras vidas amén yo no sé ustedes todas las crisis que yo viví en mi vida que han sido bastantes porque yo yo soy discípulo de un maestro que era varón de dolores experimentado en quebranto y yo estuve en sus aulas o he estado allí aprendiendo de él y muchas veces no he entendido a Dios y he sufrido de todo y he llorado pero entre más me hundo más me aferro porque más lo necesito me ministra esa revelación Job se desorientó culpó a Dios juzgó mal a Dios blasfemó el nombre de Dios pero nunca dejó a Dios ya aferró a Dios enfermo pero contigo desposeído pero contigo sin mujer que me dejó pero contigo sin salud pero contigo sin entenderte pero contigo Dios le quitó todo pero él Dios no se quitó de la vida de Job Dios te puede quitar todo pero él no se quitará de tu vida Dios puede hacer que tú lo pierdas todo pero nunca perderás a Dios 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 quiere hacernos entender que no hay paz sin Dios y que aunque tengamos todo lo que provee paz si no tenemos a Dios no tenemos paz la paz la paz y la verdad pueden ser caminos paralelos en apariencia saben lo que es paralelo son dos rectas que caminan en la misma dirección pero que aparentemente nunca se van a encontrar aunque van en la misma dirección aparentemente pero hay una relación tan profunda que ojalá que en estos mensajes Dios siga ahondando y profundizando para que vayamos más allá más allá amados hay que dar gracias a Dios por la revelación más allá estamos estamos en el tiempo de la revelación reyes y profetas quisieron ver lo que nosotros estamos viendo y no lo vieron nosotros tenemos que abrir las escamas cayeron de nuestros ojos hemos visto a rey en su hermosura el Señor ha prometido descubrirnos las cosas muy guardadas Israel tropezó porque Israel se quedó en las letras en las letras en la verdad diríamos así en las letras de la emuna de la emet en las letras pero Jesús vino el verbo de Dios y nos enseñó la vida del Espíritu y nos dio la vida espiritual para que entremos en la otra dimensión han escuchado ustedes cosas semejantes como los pensamientos que Dios nos ha dado en todos estos mensajes yo no lo había escuchado dimensiones que yo no había visto nunca pero Dios en su misericordia nos ha mostrado eso más allá no para que como los griegos nos deleitemos en escuchar algo nuevo sino para que conozcamos a Dios porque conocer a Dios es la vida eterna que te conozcan a ti el solo Dios verdadero y a Jesucristo a quien te has enviado esta es la vida eterna esta es la vida eterna por toda la Biblia cuando se perdió la fidelidad a Dios a su palabra a su pacto se perdió la paz literalmente hubo épocas en la relación de Dios con Israel que Israel vivió en fidelidad con Dios por ejemplo en el tiempo de David como nunca Dios prosperó a Israel en el tiempo de David Dios cumplió la promesa de darle casi toda la tierra de Palestina casi porque cuando venga el Señor es que será será desde el gran mar hasta 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 los fines de la tierra pero en el tiempo de David Dios le dio a Israel casi todo lo prometido a Abraham y aunque David vivió un tiempo de convulsiones de problemas basado en sus debilidades y otras cosas en el contexto que vivió pero Dios se lo honró y Dios honró a Israel y David era un hombre de guerra no es así por eso no construyó el templo porque era un hombre que derramó mucha sangre era un conquistador pero cuánto Dios honró a David cuánto Dios honró a David yo veo tantas cosas hay tantos pensamientos esparcidos en mi mente que me gustaría recoger todas esas perlas y ordenarlas para compartir estos tesoros con ustedes yo creo que Dios lo va a lograr hay una realidad hay una verdad es histórica porque puse el ejemplo de tiempo de David hubo otros tiempos también donde se vivió la emuna y el resultado fue la paz y la honra la honra pero siempre Dios dejó ver siempre aún en el tiempo de David siempre Dios hizo ver que Él Él es la paz Él es la paz es tan así que el ser humano cuando disfruta de la shalom completa porque la palabra shalom significa lo completo todo está completo ¿saben ustedes que la tendencia humana es olvidar la emuna cuando tengo la shalom por eso Dios nunca da una emuna una shalom completo siempre tiene espinas en el costado para que procurando la paz no decidamos por la verdad y que la verdad sea suprema en nuestras vidas porque shalom no es disfrutar de un estado completo de bienestar es estar en armonía perfecta con Dios disfrutamos de la shalom que Dios nos da si es el resultado de su contentamiento usted entendió en otras palabras no hay shalom si Dios nos ríe aunque yo esté riendo Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandece sus rostros sobre ti Jehová tenga de ti misericordia Jehová ponga en ti shalom esa bendición arónica tan conocida tan citada la orden la orden de Dios a los sacerdotes así bendecirás a los hijos de Israel Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandece sus rostros sobre ti tenga de ti misericordia Jehová hálice hacia ti su rostro tenga de ti misericordia y ponga y ponga en ti paz ahí en ese saludo está toda la expresión todo lo que yo puedo decir esa es la mayor bendición la misericordia es cuando Dios te da el rostro Jeced o Jeced la misericordia cuando Dios te da el rostro hace resplandecer el rostro te lo pone frente a frente te da la cara no te da no te da la espalda te da el rostro eso es lo que da paz la paz está cuando Dios del rostro pero generalmente Dios del rostro cuando Dios está contento Dios no de rostro si no está feliz en los temas de la dispersión vimos por cuanto me diste la espalda y no el rostro yo también vivo el rostro pero después cuando habla de la restauración dice te traeré de los confines de la tierra de la tierra y volveré y volveré y te daré el rostro esta es la paz cuando tú y yo tenemos el rostro de Dios esa esa es la paz cuando tú y yo tenemos el rostro de Dios tenemos la mirada de Dios cuando alguien esté enojado mira el rostro los padres a los hijos no quiero verte no quiero verte pero cuando el hijo hace que uno hijo pero muchas veces el hijo no ha hecho nada bueno pero tiene un corazón arrepentido como el hijo pródigo viene derrotado cabizbajo apestoso a lodo porque estuvo en una pocilga viene humillado solicitando el favor y el perdón del padre y el padre deja todo lo que tiene y sale a recibirlo y abrazarlo y a darle rostro porque no hay manera para Dios de vivir la inmuna cuando nuestros corazones se humillan se quebrantan reconocen quien es el reconocen que le hemos fallado y volvemos el rostro a el para reconciliarnos con el y siempre en el pacto hay una puerta abierta para tu regreso puerta abierta y luces encendidas y el padre está esperando por los pródigos porque el Dios de verdad es el Dios de la misericordia mis amados saben ustedes porque es difícil perderse porque es imposible que Dios no te encuentre mi alma mi alma te alaba Dios es imposible que te pierdas porque es imposible que Dios no te encuentre si se te va a los cielos ahí estoy yo te vas al infierno ahí te encuentro te metes al abismo y ahí estoy yo donde yo no estoy te buscaré y te encontraré porque si tú me buscas de todo corazón yo siempre te recibiré con todo el corazón con todo el corazón y con todo el corazón pues de la canción ¿no? hasta lo secular si es para ilustrar lo bueno ¿no? hay que santificar lo malo no de una manera fue salió chistoso dame hijo mío tu corazón yo te daré el mío tenemos que servir a Dios con una mente renovada amados perdonen lo que voy a decir hay mucha hay mucha basura en nuestra mente muy estiércol los ángeles se miran y miran al al padre y dicen ¿de dónde aprendieron estos esas cosas? oigo a Dios diciendo esta noche ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿por qué piensas que no te amo? ¿por qué piensas que no te perdono? ¿por qué piensas que yo te acuso? ¿por qué piensas que me cansé de ti? ¿por qué piensas que no hay posibilidad para ti no soy yo Jehová el Dios todopoderoso no soy yo el Dios de la misericordia el Dios de la fidelidad que guarda verdad para siempre que no se olvida de lo que salió de su boca no es eso emuna no estamos hablando de Dios de la emuna el Dios de la verdad y la verdad de la verdad es que el Dios de verdad es bueno es misericordioso es compasivo es generoso es tardo para la ira es grande misericordia no se cansa de hacernos el bien se aira por un momento pero su misericordia dura para siempre no hay un estado tan caído donde Dios no te pueda levantar tienes que borrar de tu mente todos esos pensamientos tus pensamientos se renuevan se iluminan con la emuna y el resultado es la shalom conoceréis la verdad la emuna y ella nos hará libres con que limpiará el joven su camino dice el salmo 119 11 con guardar que tu palabra renovaos en el espíritu de vuestra mente con la emuna se renueva nuestra mente nuestra manera de pensar nuestra manera de ser mirando a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios somos transformados de gloria en gloria hasta la misma semejanza como por el espíritu del señor somos transformados y cuando logramos dejarnos procesar en esa transformación por el espíritu santo por medio de la palabra de la de la de la emuna entonces ese estado de blancura de luz ese estado de liberación total es la paz porque es la paz porque ya no hay distorsión en tu mente ya no hay tinieblas en tus pensamientos no hay errores en tus en tus conceptos conoces a dios entiendes a dios le crees a dios puedes caminar con dios jesús nos prometió mi paz os dejo mi paz os doy no como el mundo la da la paz de jesús es una paz interior interior una paz espiritual por eso es una paz que puede vencer todo lo que está a mi alrededor y aún lo que está dentro cuando dice y la paz de dios que dice la biblia guarde vuestro corazón y vuestro entendimiento saben ustedes que el verbo guardar en griego significa poner una guarnición como de soldados cuando el señor te da la paz él pone un muro alrededor de tu interior un muro de protección para que ningún dardo de fuego del maligno entre allí ninguna fortaleza del mal hay un muro una guarnición espiritual guardando tu interior por fuera puede ser un infierno por dentro es el cielo recibe la paz Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia profetizo que dios que dios profetizo que las escamas caen de tus ojos profetizo que la luz penetra en lo más rincón de tu vida que todas tus habitaciones internas son iluminadas por el poder de la luz de dios que va iluminar tu interior y desde adentro hacia afuera saldrá el resultado de la paz de dios en tu corazón y nada te va a mover nada que esté a tu alrededor tu el cuerpo es simplemente un tabernáculo un tabernáculo temporal que tú vas a tener desde el día de tu concepción en el vientre de tu madre hasta el día de tu último aliento dios te dio un tabernáculo para que tú mores en este tabernáculo tu cuerpo pero hay un tabernáculo que estamos esperando la vida de dios la vida en el espíritu que tendrá la imagen del hombre nuevo cristo jesús entonces dios quiere hacerte entender que este tabernáculo se va deshaciendo por el otro se va perfeccionando dios quiere dios quiere que mientras tú peregrinas en este mundo la paz de dios que sobrepasa la shalom a todo entendimiento pueda rodear y proteger tu interior de tal manera que ni las enfermedades del cuerpo ni las aflicciones de la mente ni ni los efectos externos de los adversarios que están alrededor de ti pueda afectar lo que está dentro de ti eso era lo que sintió jesús lo que vivieron los apóstoles lo que vivieron los mártires eso fue lo que vivió juanjus cuando lo pusieron en la hoguera y lo amarraron en aquella montaña de leña y con las manos atadas prendieron fuego y los enemigos de juanjus el reformador dijeron que juanjus fue a la muerte como que se prepara para ir a una boda y cuando se quemaba vivo en la hoguera por causa de cristo dice que las llamas cubrieron su cuerpo y su cuerpo ya no se veía y dentro de las llamas se oía una voz cantando a dios quien quemando se puede cantar y lo último que salió es que se oyó decir fue jesús hijo de david ten misericordia de mi y ahí se fue la voz con dios eso es paz quemándote por fuera pero en bonanza y en quietud y en reposo por dentro eso era lo que los que tenían los mártires hay un mártir que lo iban a condenar al día siguiente a muerte y con un clavo con un clavo escribió en la mazmorra en la cárcel siento una profunda paz dentro de mi que no puedo explicar esa es la que sobrepasa todo entendimiento dale otra aplauso señor amén amén en esta pandemia tiene que prevalecer la shalom de dios dios no quiere a su pueblo turbado nervioso ansioso desorientado si vivimos en la muná disfrutaremos de la shalom si es dios nuestra seguridad porque muná significa fidelidad emet seguridad lo establecido si estamos establecidos en dios entonces no tenemos nada que temer nuestro refugio es el dios de jacob antes de comenzar esta crisis dios nos habló por el esteban del amanecer de la esperanza antes de morir nos dio el mensaje no se dormirá el que guarda al amanecer de la esperanza dale un aplauso señor antes antes de que comenzara la crisis me enfermó para que no pudiera predicar el mensaje profético porque él nos iba a dar el mensaje profético y es no se dormirá el que nos guarda no esa emuna verdad promesa no te da paz oremos bendito eres tú señor nuestro dios y nuestro padre gracias de que manera nos expresamos esta noche gracias día conmigo gracias gracias por tu bendita palabra algo ha pasado dentro de mí y de este pueblo esta noche dios mío bálsamo de paz ministración de paz ay tu palabra dice que el efecto de la justicia es la paz el efecto de la emuna es la paz el efecto de tu palabra es la paz ese resultado señor por favor levántale las manos al señor ábrele tu pecho para que prevalezca la paz de dios en tu corazón en esta hora dios de la paz dios de la emuna que resplandezca tu luz la luz de tu rostro sobre nosotros y tu misericordia se manifieste para que disfrutemos de la paz gracias por hablarnos llévanos en paz que no olvidemos esta palabra que haya penetrado más allá de los oídos que sea una administración perenne que sea una impartición por el espíritu santo algo que despierte pero algo que limpie todo nuestro interior de todas esas cosas que nos han afectado que se rompan esas fortalezas oh dios del mal que la inmuna y la paz no sean reveladas yo oro por ti mi hermano mi hermana que la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento inunde tu ser interno como el río que sale del trono de dios traiga refrigerio de la presencia a tu vida que dios te bendiga y te de la victoria en cristo jesús aleluya amén amén y amén amén este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al po box 70 bronx new york 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que dios te bendiga nos despedimos